Sí, en Sintacate más o menos aproximadamente entre las 20 y 21 se recibe una denuncia formulada por un vecino de acá de Sintacate, dando cuenta que se había producido una pelea entre el vecino y se le tomó la denuncia a ambas partes, la denuncia de Sintacate y se le dio participación a la Fiscalía para que nos dé directiva al respecto. En el enfrentamiento entre vecinos, acá hay una mujer que fue agredida y el vecino que la agredió, ¿hubo lesiones, hubo algún corte? Sí, hubo lesiones, lesiones y violencia física y psicológica, hacia los otros vecinos, a ambos. Bien, estamos hablando de un hombre contra una mujer, la agresión. Y vecinos, ahí la numérica específicamente se está investigando, están declarando a los testigos para que brindara toda esa información a la Fiscalía que interviene en el Estado. ¿Ya había antecedentes de agresión de estos vecinos? Sí, hay denuncias formuladas anteriormente, y se han dictado las directivas y se han notificado de la imputación de las causas de las denuncias previas a este hecho. Bien, o sea que ha sido imputado uno de estos vecinos. Ha sido imputado anteriormente. Bien. Más allá de que uno dice, bueno, violencia entre vecinos, naturalizadamente mal, lo hacemos, ¿cómo sigue este tema ahora? ¿Hay guarda policial, hay custodia? Hay patrullos que, como bien dijo la Fiscalía, se patrullan todo el sector del barrio para brindar protección en sí a todos los vecinos que, supuestamente, han participado en el sector. Seguridad Pública, estamos orientando al general a todo el vecindario. Bien. ¿Hay algún detenido hasta el momento? No, todavía no hay detenido. Y no sé si lo voy a ver, porque son aparentemente lesiones, Dios, lesiones que no han pasado mayores, Dios. Bueno, nosotros tenemos la información de un palazo, una pala en la cabeza de la mujer, ¿no? Sí, sí, de acuerdo a los informes médicos, están a disposiciones fichales y estamos a la espera de la directiva que imparta la intervención que interviene. Bien. Comisario, mañana se va a realizar una marcha en donde diferentes... Sí, eso tengo conocimiento. Bien. ¿Hay algún pedido expreso de control policial por parte de la Fiscalía? No, por lo menos va a ser normal el control. Y bueno, si se tiene que brindar mayor seguridad, se va a brindar. Bien. El comisario ha sido muy amable por las precisiones que nos ha dado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de Marcelo Domínguez, comisario inspector, a cargo allí de la comisaría de Sinzacate. Como mínimo hablar de un palazo en la cabeza y que el comisario diga que por ahí las lesiones no son tan graves, me hace ruido. Acá hay una mujer que le pegaron con una pala en la cabeza y lesiona. Esto es concreto. Mañana va a haber una marcha. Yo lo que pregunto es por qué no se habla de esto. No estoy buscando nombres. No estoy buscando nombres. Pero hemos llamado a diferentes secretarías. Si se quiere, nadie tiene información. Si la tienen, no la dan. Yo no sé cuál es el miedo. No sé cuál es el miedo. Tengo el nombre. Tengo la familia que es agresora. Es miedo. Hay una familia que tiene antecedentes. Lo dijo el mismo comisario. Hay una familia que es la agresora de esta chica que tiene antecedentes ya de violencia. Y han sido imputados y demás. Entonces digo, es una situación como mínimo complicada la que se está viviendo en Sinzacate. Vamos a seguir nosotros de cerca. Mañana va a haber una movilización importante allí. Obviamente con esta chica que ha sido agredida por esta familia. Hay que ver y hay que esperar qué decisión se va a tomar desde la fiscalía. Esto pasó en Sinzacate. Lo tuviste en Cadena Norte. ¿Qué? Gracias por ver el video.